¿Quieres vender tus skins de CSGO o RAS y no sabes dónde? Este es tu sitio. Muy buenas Primico, os presento Skin Cashier. Vende tus skins de CSGO y RAS al instante por dinero real. ¿Cómo vendo mis skins? Os vais a vuestro inventario, seleccionáis la skin que queráis vender, en este caso vamos a seleccionar la skin del pollo, seleccionaremos Paypal, pondremos el código TORE1005 y pondréis vuestro correo asociado. Y le daremos a Obten tu dinero instantáneamente. Aceptamos la oferta de intercambio. Confirmaremos con nuestro teléfono móvil. Y instantáneamente tendréis vuestro dinero en vuestra cuenta de Paypal. Gracias Skin Cashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Muy buenas Primico, muy cerca ya de los 10.000 suscriptores, así que si todavía no te has suscrito, este es el momento. Como ya dije en vídeos anteriores, no voy a poner meta de likes, así que dejo en vuestra mano los likes que queráis, si os mola mi contenido, apoyarlo con un simple like y así estaréis apoyando el contenido de este canal, haciendo que YouTube comparta más el vídeo. Nada más que deciros, espero que disfrutéis del vídeo. ¿Dónde están? N ¿Te vienen? No, no, N, N N Corriendo para el otro lado, hacia donde iba yo, a por la barca. Muchísimas gracias por el tren, chavales. Esos para mí que han salido del túnel, eh, y viven ahí. ¿Se han metido dentro o algo? Están ahí saltando al lado de la casa. Ah, ¿esos de afuera del agua? Sí Porque no se pueden subir a su casa, le han roto la subida o algo, no, no se pueden subir, eh. ¿No se pueden subir? Vamos, 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 vamos. Esos van farmeados, ¿no? Claro que van farmeados. Llevan, todos mis semis se han subido, se han busteados. Para coger algo, para construir. Hay dos afuera. Se ha subido otro. Se ha quedado uno fuera. Lleva a semi, el que está afuera. Le da a tres, cuatro. Atento arriba, van a salir. Me flanqueo yo por aquí. Lleva a tome. Lleva a dos. No se mate, eh. Lleva a moscha arriba, muerto. La has borrado, cabrón. Muerto. Subidme. Puerta abierta. Subidme. Acercado. Uh, ¿cómo va? Va lleno. No tenía muchas puertas, así que le di todo mi loot a mi compañero y me quedé a campear un poco. A ver qué pasaba. No nos quedan pepados de alta, ¿no? No. No. Y conforme me abrieran ahí les he pegado, mira. Otra puerta tengo abierta. Voy para allá con la escalera. ¿Cuántos feos unos tienes? Cuatro. Toma. Toma bala. ¡Oh! 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 ¡Se la ha comido! ¡Oh! ¿No tienes más? Cuidado que no se suba con la escalera artiesa. Detrás, detrás, detrás. Me tiro, loco. Me la juego. ¿Ahora es que me la juegue yo? Creo que tienen chetopeta. No, quiero jugarme la yo. Venga, tira. Tienen chetopeta, pero me da igual. ¡Oh! ¡Uh! Se han mil de meta. Toma. Me han matado, eh. Te van a subir dos. ¿Te han matado? Sí, me han matado. Pero dime lo de primera, loco. ¿Te han matado? Pájaro. Teníamos solo un C4, pero con la suerte de que teníamos un airdrop, el cual nos podría dar otro C4. Adivinar qué pasó. Toco otro C4. Vaya. Lo único que tenemos es que nos pueden joder. Míralo. Le están campeando a esto. Hay otro, eh. Yo diría que el armario está aquí. Donde está la escalera, eh. Lo voy a tirar aquí, eh. Porque se entra por allí. Guille, prepárate para el spray. Armario. Armario. ¿Limpia lista? No, una trampa de fuego, una trampa de fuego. Agasada, agasada. Limpia lista, eh. Mira hacia uno. No. Voy a romper la trampa, loco. ¿Te has metido tú dentro? Mata al fuego, loco. Muerto. Tenemos armario, Manuel. Construyendo la otra base. Ya está, tenemos armario. Mira, se lo están echando todo encima, eh. Yo estoy... Eh, cargo de aquí. Eh... Construye, construye. Madre mía la de compos que tienen, chavales. No hay madera, loco. Busco madera, eh. Tiene que haber alguno detrás de la puerta. Se han metido, se han metido azufre seguro ahí detrás de la puerta, eh. Tengo madera, eh. Capa. Están mejorando la casa esta de aquí al lado. Están mejorando la casa esta de aquí al lado. Estás de una noche me tomo el internet, tío. Aquí están poniendo cajas, eh. Puesto ya dos cajas. Mira, aquí hay uno muerto. Tom Townsons. Trabajar una lucha, tío. Que no pudiera. ¿Tú? ¿Cómo me habla este que hay un rato aquí sin hacer ruido? Oh, yo que sé. Oh. Nada. Nada pero me quito las dudas. ¿Dónde está la madera, Manuel? Queda aquí un pipo, cuidado. ¿Dónde está? Ahí, el suelo. Pongo este fragmento en el vídeo porque no paran de llegarme mensajes de gente que le han hackeado la cuenta de Steam. Tener cuidado donde os metéis, nadie os regala nada. Si os prometen skin gratis o dinero, probablemente sea falso. Si no es que lo recomienda en algún streamer que tengáis mucha confianza en él y sea más o menos conocido y no se juegue su reputación, no entréis en enlaces que no conozcáis. Página en la estudio y si veo que está todo bien, le doy caña. De hecho, esta página es de uno que trabajaba en Rusty Salón. O sea, yo con Rusty Salón he trabajado y son de fía. ¿Qué pasa? ¿A un cambio de paz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a llevar a boca a caer, se lo hago así. ¿Quieres un AK, Guillén? Yo voy a leer. ¿Tú tenías AK? No, yo llevo a la TOK. ¿Si lo tienes? ¿Lo has dicho? Aquí está durmiendo el polero. ¡Tírala, tírala! ¡Oh! ¡Tírala, tírala! ¡Oh! ¡Tírala, tírala! ¡Oh! 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 ¡Yalá, tírala! ¡Oh! ¡¡ weighted, pesad 2016! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué susto me da, ¿dí? A dos de vida Una escama y los pies ¿Lo tiene que dar? ¡Oh! Que quema azufre, loco, en el horno Metal quemado, saco, mucho metal Bueno, dos líneas de azufre Por dos ahí está y pico de explosivas ¿Muchas? Lleva mucha, ¿eh? Hay otro por detrás Vendose a la casa Está abierta aquí, ¿eh? Le he dado dos Pues la ha matado, la ha matado, puerta abierta No puedo subir, ¿no? Por la rampa delante puede Ah, sí, sí, sí Sube Mucho, ha muerto Muerto Bueno Tiene escopeta trampa pero no tiene bala No tengo la linterna aquí Está solo, ¿eh? Muerto Fue a mí que he visto la presión por arriba Fue a mí que he visto la presión por arriba Han abierto la puerta de arriba Han abierto la puerta de arriba ¿Dónde estaba yo? No, en la otra Que buen ardo eres, ¿eh? Buen ardo Abajo Muerto, con la puerta arriba abierta Me han matado por detrás con AK y MP5 Pa' los de la casa de arriba, ¿lo? Joder Vale, son tres full chapa, loco He matado uno full He matado uno full Son muy malos, ¿eh? Tore, cabrón Que ya sabemos que eres bueno Pero no hace falta que nos violes Mamá Au defo, defo, defo Por favor No hay tan pes Au defo, defo No, no, hemos raidado unos dais Pero los peligrosos son los de H15 Han venido tres full chapa, ¿los conocéis? Aquí parado compañero Viven en H15, donde está la pierna ¿Te gusta la...? Pero, ¿cuándo habéis llegado? Porque ayer Ayer nos fuimos a las 2 de la mañana ¿Qué pasa ahora? Y... esto no estaba, ¿eh? Esa casa de ahí no estaba Esa casa de ahí no estaba A esa hora venimos ¿Qué ha pasado? A ver, explícame Pues... raidemos al de al lado Que si os toca a vosotros Menos más El de al lado lo raidemos anoche Gracias Gracias Bro Viene uno por ahí Cuidao, cuidao, hay uno por ahí Mira, te mete aquí dentro Y no te ven Dije ¿De dónde venía? Por aquí por el frente Aquí no te ven, bro Y le puedes disparar Mira, 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 mira Mira, mira, mira Jajaja ¿Ve damos? Sí, espérate, espérate ¿Qué se hace? Mira, mira, aquí no me veo Es del bolto, lleva el bolto Sí, 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 sí ¿Ve damos? ¿Ve damos? ¿Ve damos? Jajaja Bazuca, bazuca, bazuca Bazuca, bazuca Déjalo que venga Muerto, muerto Muerto, muerto Este, este, este ¡Corre, corre! Jajaja Parate, parate, parate Puedes tirar, sales de aquí Vale, voy a poner lanza pepo Yo voy a poner Me 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 voy a poner Jajaja Grande, tío, thank you Se ha quedado un AK allí tirado Lo llevo dos, team No, pero... El AK es la tuya La del suelo Sí, sí, pero se ha quedado Y otra tirada en el suelo, tío ¿Le has muerto tú? Toma los guantes Sí, sí, sí Vente, vente Vente, vente ¡Echa ahí tu mierda! Ese no tiene Es solo de metal ¡Eso ahí! ¡Ahora sí, coño! ¿Yo tiene un aguceo ya? Lo veo, lo veo, ¿eh? Uno escuchaba que viene tomado yo Lo veo, lo veo, ¿eh? ¿Tienes parado tú? ¡Vente! ¡Vente! Giri Muerto uno Nice Lleva Hit y Mocha ¿Te ha matado? Si me ha matado, Hit y Mocha Muerto Nice Más para atrás Muerto otro Ahí me ha matado uno, lutealo Están luteados, bre Ostia Chucky, chucky, vuelvo, voy con un compuesto tieso Me estoy hinchando, loco Lleva Mocha Muerto Mocha Muerto Mocha Si, se que es un bug y no deberíamos haberlo aprovechado de el Pero, fueron una risa Quería sacarme el vídeo y ha quedado guapísimo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos primicos En el próximo vídeo Música 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 Música